Vamos y caballeros, chicos y chicas, bienvenidos de regreso ya al segundo encuentro de este VO2 entre Complexity Gaming contra Natus Viscere Es un VO2 en el cual el primer punto se lo llevó, nada más y nada menos que los chicos de Complexity, los ganadores de la clasificatoria americana Que no sepan, Sissidota es mexicano, así que Latinoamérica está, entre comillas, presente ahí en el Internacional 2015 Un Hastero de Marcador y el draft es iniciado y vemos ya dos Vans muy peculiares por parte de Navi RockFedgaleo, Vaca, con unos comentarios, opiniones y también análisis de este instante Muy buenas Aún tardes, chicos, no se staan No, es que él es la Vaca, puede ser Oiga, trégale su tono, por favor, gracias Sí, necesitas Ya, se acuerdan conmigo Ya dije, va a cagar Lileo y Robson, así que ya chicos, denle, denle, denle Lileo no sé dónde está, por ahí está, ¿eh? Está que saca el músculo Está muteado Ya, bueno, entramos ya al inicio de atrás, muchachos Natus Vincere y Complexity se van a enfrentar en este segundo juego Este encuentro de ida y vuelta por la fase de grupos Ya sabemos, el que gana dos juegos, gana tres puntos El que... y se empatan... Bueno, si ganan cada equipo un juego, le dan un punto a cada uno, ¿no? El perdedor no se lleva nada Complexity Gaming, que termina muy bien el día uno Me parece que termina con tres puntos de dos partidas Natus Vincere, dos puntos de dos partidas, ¿no? Natus Vincere ha perdido este primer juego y lo único que apunta es empatar En realidad no es algo que le convenga del todo Ya de tres partidas solamente conseguir tres puntos Tres puntos de posibles nueve veces es bastante malo Y bueno, no puede seguir regalando más puntos, ¿no? A partir de ahora va a tener que seguir ganando Si es que quieren estar en la Winter Bracket Aunque nunca falta la gente que dice que la estrategia Natus Vincere siempre es llegar por la Lower Bracket Recordemos que la Lower Bracket es muerte súbita Sí, chicos, para el evento principal, los Lower Bracket o la Llave de Perdedores Donde supuestamente dicen que va Navi para ganar y toda esa vaina La primera etapa es V1, muerte súbita, eso pasó el año pasado Jugó Navi contra Cloud9 Y Cloud9 le ganó a Navi Y lo eliminó del TI5 Y recordemos que Navi... Sí, sí, 2-1 fue el que ganó Cloud9 Ah, error mío Y recordemos que ahora último Navi no está tan fuerte en lo que es B1 En BO3 sí tiene más chance, pero... Y aparte, históricamente, el BO1 no es el fuerte de Natus Vincere Ya vamos a tener el draft iniciado Dos picks por parte de Natus Vincere Ya el tercero acaba de mostrarse en Complexity Y va a aparecer este Dark Seer El terror de los Hard Carries en la Safe Lane Pero vamos a tener un Jailocopter por parte de Natus Vincere, ¿no? Un héroe de rango que puede controlar bien este Dark Seer Sobre todo por el Lion Shield, ya conocemos todos Ahí nomás va a estar la Winter Wyber Y el Shalfin en la línea de medio, probablemente para Complexity, ¿no? En el caso de Natus Vincere vamos a tener a Wounty Hunter Bastante Romer Probablemente vaya a ir este Art Style con este héroe No lo he visto a Zanaiko con el Wounty Hunter Bueno, sí Algo que mencionar acá es que a los chicos de Natus Vincere Les gusta mucho banear el Dark Seer Y sin embargo, los chicos de Complexity Lo han cogido para su alineación Y ahora con una Winter Wyber y un Shalfin Tienen bastante potencial ahí de Teamfight con estos dos héroes Mucho control en la línea de medio con ese Shalfin Quizás uno de los héroes más difíciles Más fáciles, perdón, de gankear en la línea de medio Sin embargo, ahí con la Winter Wyber Y la curación respectiva va a poder mantenerlo a salvo en la línea de medio Contra, todavía que no sabemos contra quién va a ir No han elegido el pick para el medio por parte de Dendy Sin embargo, ya sabemos que ese Sabox va a ir con ese Gyrocopter Uno de los héroes que más ha utilizado en lo que es la clasificatoria europea Y también uno de los Hard Carries que ha retomado nuevamente El control en lo que es la 6.84 Cuando también vemos ahí un Bane por parte de los chicos de Natus Vincere Ese Disable permanente que tiene con su Ultimate Que traspasa a BKB incluso El Fiend's Grip Bastante poderoso Para poder controlar quizás este Shadowfin Y vamos a ver también un Spirit Breaker Me gusta Mucha agresión Digo, tu toro Ahí está tu toro Me gusta bastante lo de Spirit Breaker Es un héroe que produce bastante caos Que llega prácticamente con todo Y empieza a chocarlos a todos Al comienzo van a tener bastantes problemas Cuando el Bane no No, y eso que el Greater Bash Traspasa BKB Así que cuando sea golpeado por parte del Charge El Fiend's Grip puede ser cancelado Tiene que estar bien posicionado Va a estar con bastante miedo Pero ya rápidamente la respuesta de Natus Vincere Con el Storm Spirit Un héroe que también produce caos Y entre tanto caos Los chicos de Complexity se pueden perder Hablando de caos Tenemos ya dos héroes Que mantienen en posicion al Darkseer Uno que es el Beacon del Nightmare Y otro que es el Storm con el Vortex Por más de que no quiero estar solos para escapar No va a pasar hermano mío Así que Complexity se está basando Más que nada en la estrategia De querer ir 100% a Teamfight Le van a dar ventaja De Farm and Shadowfin Para que sea una beca de Inmeccans Que deduzco yo Se va a ser el build Porque ir por otro típico build Antiguo Que era el Eul Scepter Con nada No es viable Ya en la actualidad Natus Vincere Responder Con algo más agresivo Que solamente un Storm Y Bain Elementa para lo que son Gags y roaming Jairo está presente Para la Teamfight Me encantaría ver Un Wish Doctor Piqueado por parte de Natus Vincere No sé si un Wish Doctor A perdería bastante Muy 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 suave Tanto el Bounty Como el Bain El propio Storm Spirit Si es que no Si es que por alguna razón Complexity logra anularlo Va a ser complicado Para él Más adelante Un héroe Con bastante movilidad En la offlane Podría ser bueno Pero hace un buen combo Con el Bain El hecho de usar El Nightmare Y automáticamente El Rocket Barrage Es un Team Verso Es una buena opción Pero no lo veo tan viable Para este juego Yo veo más A un Quería decir Wish Doctor Veo más viable También un Shaker De nuevo Por parte de Navi Veo viable A un Sanking También De hecho Sanking puede ser Es el mejor Sanking offlane Del Dota 2 profesional Falla bastante En lo que son Sus epicentros Y vamos a tener Un Juggernaut No Broke Margo Fálico Ok Preciso el pick Un Juggernaut Que se ha dejado De ver bastante Luego de esta Modificación del parche Sigo creyendo Que es un Muy buen Hard Carry No sé por qué Se ha dejado de piquear Mucho la verdad Sigue teniendo Ese mismo potencial Pero bueno Si se ha decidido Que tiene que ir Con este héroe Tiene bastante Si lo deja de escalar Mucho Este Jugger Va a ser un problema Para los chicos De Natus Vincere Aunque el Star Spirit Tiene forma de escapar Con ese Escapar del ultimate Este mismo Hay también La Brute Mother Con la invisibilidad Puede escapar El Bounty Heart También puede escapar El Vayne puede escapar Durmiéndose Y el Gyrocopter Bueno es el único Que podría hacer Un blanco fácil Para el ultimate De Sissi No sé Que podría estar A manos de Complexity Para arreglar Este asunto Pero se ve bastante Interesante Las alineaciones Que proponen Ambos equipos Wow 5 segundos Remaining Tenemos una Brute Mother Como vimos El día de ayer Bastante Yendo por Manta Y ese tipo De De Item De Item Build Bastante raro No recuerdo En que juego fue Fue el de Si no me equivoco El de Secret ¿No? El de Secret El de Si Si con la Brute Mother Si Si carriendo A Artissi Literalmente No yo creo que Fannick se va a enfocar Más que nada En sacar una Brute Mother De push Enfocarse Siempre están en línea Porque Si optó Por forzar Ya que es un Gyrocopter Porque justamente Wow Wow Alileo Por favor Vaya pe Bueno como digo Justamente Gyro estaba también Para Artissi En ese juego Y acá hay un Gyro para Habous Tal vez se repita la historia Y Fannick tenía que arreglar a Habous Con su Brute Mother Tomando esta opción De ir desde la Borja A unión a San Miguel Con full 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 webs Y empezar a pushar Pero Yo creo que Fannick Me hará un rol De querer meter presión Y generar espacio Para Habous Porque no sabes que Habous Siempre necesita Un poco de espacio Solo un poco No lo Que no sobrepase mucho Para que él también Pueda Tener un impacto En teamfights Como el cooldown El Rekord Rache Y el Flakkanon Son Neiko Son Neiko con el Bounty Hunter Y Artzal yendo con el Bain Bueno Vamos a ver Que se van a repartir Las diferentes runas Pero acá El Bounty Hunter Va a querer Ganar Vamos a ver Si logra hacerlo Lo intento Le golpea Lo voy a golpear Y otra vez Lo sigue Iba a seguirlo No hay respuesta Y una vez más Y ya se va Cuatro golpes Le estaba para el Shelfin Un poquito De ventaja Para este Storm Spirit Pero aun así No va a hacer Mayor diferencia No hay tampoco Otro héroe más En la parte de medio De Navi Como para poder Seguirle haciendo daño Solamente ese Bounty Hunter Que va a esperar Ahí ese Ese Courier Snipe De nuevo va a ser La de Courier Seafric Y le va a llevar Los ítems a A Shelfin No hay Pensé que era para Seafric No, no Ayer también vimos Que hizo de Courier No sé quién Papi Papi Sí, Papi Lo hizo para Artis Si no me equivoco Con el Pistel Maiden No sé O están muy atentos O Oh, Dios mío Están atentos nosotros Vamos a restringir segundos En la parte de top Le vemos como Ars trae problemas Con un hermoso Blade Fury Tomarían la muerte De este Pain Elemental En manos de Sissi y Dota Y mientras tanto El Spirit que había Es un Charge Vamos a ver si consigue Un kill extra o no Ahí va el Jax Y no lo consigue Vamos a live Espera, ¿qué? Cae también el Jairocopter ¡Ay! Cae con Con este El Charge Sí, sí, sí Memorios Pensó que iba a ser Todo un error No, sí Son dos a hacer Favos de Nata Favos de los chicos De Complexity Sí Muy bien Estuvo los chicos De Call, la verdad Estaba aprovechando Muy bien Ahí los pequeños Erros que se ha tenido En la parte de top Sobre todo Me parece que Esto es una grande Ventaja para Sabox Que está acostumbrado A tener una línea Bastante tranquila Y bueno Los chicos de Call No le quieren permitir Esto y sí, sí Siempre bastante agresivo Ahí con lo que es Un Jager Sí, sí, sí Siempre No, pero Hay algo que Que está Está bastante Que me he estado Dando cuenta Ya con estos Hasta el primer día De la pasión Uh, el curio del Raiden Esa expiado en ese instante Vamos ahí Al bounty hunter En ese momento Invisible Acechando la parte De medio Se hace que hay El puñito Y ¡plip! Este, bastante similitudes En el estilo de juego De los equipos ¿No? La mayoría de ellos Hay bastantes estrategias Que son muy muy parecidas Y de sicracias también Que han adaptado A alguno de ellos Y este Probablemente Vayamos a tener Un S1 Internacional Bastante parejo ¿No? Y netamente Este torneo Ya de por sí Con el día uno Ha empezado De una manera Excesivamente fuerte Ya han habido Rapiers Desde el día uno 7 7 u 8 No sé Teníamos a un Mushi pudiente En su base Con dos Rapiers Tirados No solo Moon Minder Moon Minder Se no muere No No, no, no Lo vas a abrir Uy, casi Muy cerca La verdad Soneiko Ví muy bien Con la rotación Con esa ronda Doble daño Pudo haberse llevado Un kill Sobre un Minder Que está fastidiando Muchísimo Ahí a lo que es Fannick Con su Brook Mother Este, lo que es El Iron Shield Está permitiendo Esta facilidad ¿No? En la línea Sí, es bastante fastidioso Sí, el Dark Seed siempre Es un buen contra De los seres de melee Y sobre todo Contra una Brut Mother Que va a acercar A sus arañitas A pegar Estas van a perder Buena cantidad de HP Rápidamente Tienen muy poco Hablando de HP ¿Qué pasa con un HP en medio? El Shelfink Se tiene que ir a su base Un Walk of Shame Caminata de la Ensonra Dejando ahí El Spirit Break Que gana la experiencia Pues un Sentry ahí Va a comerse con un Tango Eso Eso Recordemos que cuando te comes Un Observer War O un Steady Con un Tango Te regeneras 14 por segundo No hay problema Ese es el doble ¿Ah? No, creo que con Tango Te recuperas 8 No, 7 creo 7 Te recuperas el doble Cuando te comes un War Con Tango Tengo que apuntar El Jairo de esa box Tiene 92 juegos Con este era A lo largo de toda Su carrera profesional 61 victorias Y solo 31 derrotas Un porcentaje de win rate De 0,66 Y bastante apreciable De vuelta Bané para Sabozo Por Asta Creo que no se sabe Un poco de Jairo Ese Arctic Burn Es bastante daño Y solamente necesita Hacer un solo hit Para activar el El se puede decir Entre comillas Orp Effect ¿No? Que tiene ese Ese skill Pero bueno Creo que ahí Están haciendo bastante Buen trabajo En la línea de medios Sobre todo Creo que Nuevamente ahí Dendy Siendo un fastidio Para Cinder Melons Está haciendo El Bat Crowd Uy Uy no Otra vez el Curiel Lo puede snipear No No Otales sí No Ha quedado ahí Quiere ir por el Shadow A final de ahora Tal vez Quiere dejar hacerlo Va a cancelar el stack De hecho ya tiene el observer Ajá Que lo cancela Eh Sonic bastante activo Por ahí Aprovechando Bueno Robando la mayor cantidad De experiencia Que se ha hecho No Blade El combo Vuelve a funcionar Al instante Blade Fury Lenslue Electric Burn Llega Seafric Greater Bash Greater Bash Greater Bash No le falló Realmente Realmente Me hubiera reído Si es que se moría Ahí Bastante agresividad Por parte de Los chicos de Complexity Ya le han demostrado El primer día También Bastante Bastante Movimiento A través del mapa Tanto en la parte superior En este En este caso Es en la parte superior Pero en la mayoría De juegos Siempre están Tanto arriba En medio O abajo No quieren darle Respiro a Navi Contestarle con agresividad Ya sabemos que Navi se caracteriza Bastante por eso Pero ahora Tienen que jugarlo Más tranquilos Navi está en la cuerda floja Más allá que sean Tres juegos De nueve Ya perder tres juegos O sea Quedar con un punto de tres juegos Es bastante difícil Este es el grupo A Y el grupo A Tiene nada más y nada menos Que Secret Invictus Gaming Y a un equipo Y a un equipo majestuoso Y LGD Y definitivamente Navi no es favorito Frente a esos tres Equipos Podrían En el remoto caso Sacarle un empate Pero creo que una victoria Sería bastante complicado A menos que ya Estos equipos Estén clasificados Para el tiempo Que Navi Los enfrente Y hoy justamente Les toca jugar Contra los chicos de Secret Así que Posiblemente Hoy día Nada más sumen un punto A lo mucho Porque Secret Es un equipo Bastante fuerte La verdad Demasiado Como te indicas Ahora espera Que Anvisa Sonic Pero no hay un DAS No hay nada Secret está jugando A media caña En realidad A mi parecer El día de ayer Lo hemos visto Con picks raros Que definitivamente Los han practicado Pero no No es tan Tanto Como el nivel Que nos han acostumbrado Ya En los diferentes Torneos LAN Definitivamente Se tiene que guardar Algo Han visto La Root Mother De FANIC Todo el daño De LAS El pequeño Replica Wolf Nightmare Se generará No Se lleva el kill Spirit Breaker Tónico está ahí Llegando Endy la nada Para querer matar A Mood Minder Pero miren El daño De Lion Shell Es demasiado Brains Up No es suficiente Y si Freak tanquea Como no tienes idea Ya está 4-0 Enmarcador A favor De Complexity El El Star of the Spirit Que Bueno Ha rotado No ha podido conseguir nada Creo que no tenía Ni una sola runa Endy Lo que necesitan Estos niveles Es conseguir una runa Para poder Concretar Esos kills Y en medio Matan al Elemental De Azta Junto con En contra de Shoffing Y Fly Si Estaba bastante Inclinado En la partida Y tiene que conseguir Rápido Mucho más Farm La partida No tanto Las líneas Diría yo Y el Speedy Breaker Mueve en la parte inferior Y ahí está Justo lo que necesitaba Navi Al menos un kill Se lo va a llevar La Brutmother De Fonic También funciona Pero yo creo sinceramente Esa atención Debería ser enfocada A la parte superior Cosas que obligan A este Darcyr A rotar Porque lo van a necesitar De todas maneras Es el héroe Que está haciéndose La Mekans Tiene que forzarlo Sea como sea Que vaya a la parte superior Y Fanny Que aprovechar este espacio Y poder Conseguir mayor farm Y derrumbar también Esa tier 1 Ya vemos un charge Hacia ese héroe Y podría caer Aparece Dendy Está ahí El Sun Spirit De Dendy Esperando a que haga el charge Lo canceló Y ya lo canceló Sí Me gusta Me gusta bastante También la estrategia Que están tomando Algunos equipos Complexity Es uno de ellos También lo hemos visto A Invictus Gaming Si es que no me equivoco Y también a Seeker Boromlane por ahora De pelea ahí Dendy está huyendo Corriendo a Fly Tiene demasiadas Spiderlings Esa Brutmother Podría matar a Fly Si se lo decía Pero ya se están Ay no Se detectan Y la parte de todo La estrategia que están tomando Estos equipos que han mencionado Es jugar con Con un solo support Ir con un roamer Y los tres cores Con buena cantidad de movilidad Sobre todo eso Es una tendencia Que se va a dar bastante A mi parecer En todo lo que es El Internacional Y está funcionando Aumenta la agresividad En Early En Early Sobre todo Bastante Con un Bounty Hunter Con un Spirit Breaker Un Tuscar Y además Tener tus cores Ya está establecido Sirve bastante Está funcionando bastante En esta meta Y me gusta Porque no se ha estado Viendo tanto Últimamente Y ahora vemos nuevamente A Dendy abajo Y probablemente Muy Meander pueda caer Creo, ¿no? Un poco de sacada Y ahora viene el Charge Le impacta Hay un Dust En la ciudad Porque sabe que hay tres seres Al lado de él Y Seafrix puede terminar muriendo De hecho cae En las manos Del Bounty Hunter De Soneiko Y hablando del Storm Spirit De Dendy Tiene 54 juegos Con este héroe 39 victorias Y 15 derrotas Con un marcador De win rate De 0,772 Así que bastante alto Para ser Un Storm Spirit Es uno de sus mejores Héroes Que maneja Mejor porcentaje De win rate Así que Vamos a ver Si esto le ayuda A Dendy Estadísticamente Para poder ganar Este encuentro Que lo necesitan Más allá de que sea Un punto Es mejor que quedarse Con ningún 10 minutos Ya hay Mechans En el Dark Seed Y también Miras en la Brut Mother Es el momento Que espera Panic Me parece que es El mejor momento Ahorita Y va a empezar A pushar Nada más Tiene que crear Espacio arriba De los compañeros Aunque está Bastante complicado La Winter Ya está a punto De ir a nivel 6 Shaofing nivel 9 Zissi también Está en nivel 7 Y el Omni Slash Ya va a ser disponible En 15 segundos Ahora cambiando Al tema De vuelta Shaofing Tenemos Ya un Mechans En el Dark Seed Por ende Este Podría ir Por una BKB Rápida O Daga BKB O Skadi BKB Si Probablemente si Aunque No creo que Sería bueno Dejar de lado De la BKB ¿Por qué lo digo? Porque si es que no Logra sacar la BKB Y Dendy Bueno Dendy va a priorizar La Bloodstone De la BKB De la BKB Voy a quemar el Vayne Brains Problemas En Swindermelons Ahí está el pequeño Golden Brace Pero hay demasiado Daño mágico Por parte del Jairo Cierre ese marcador De Diem Problemas OVNI Slash En el También lo matan Double kill en Zissi Pero tiene que escapar ahora Sale un Daz Por si acaso Moonbeam De llega Mechans No pudo ser Otrogado Para el Shaofing De Swindermelon Panic Panic muy bien Puchando la Torre de Medi Mientras que toda esa acción Pasaba en el Ni de Medi Si Ya ves Y creo que ya está creando Un poco de espacio Además que le da un poco de farm A todo su equipo Probablemente ahora Se dirija a la Torre de Bot A seguirla apoyando Es más Se está llegando a la jungla De enemiga Eso es bastante bueno Le da menos farm En lo que son Los hebes de Complexity Y creo que si esto Se sigue alargando Leiden Esa Bird Mother La vamos a ver Muy parecida A lo que hizo Zy Zy El juego pasado Con Secret Va a crear bastante espacio Y va a poder hacer Hasta hacer solo kills Con mucha suerte De repente Con los héroes indicados Terminan Mira ahí No hay track De Mouthamter Este es malo Sale un charge Para él Problemitas Está a punto de llegar La vaca está llegando Vaca Hazle porras a tu amigo Llega La impacta De Mouthamter Y termina muriendo El mando de Shelf Y de Zy Y de ahí Tiene que huir En ese instante De ahí Todo el equipo De Cole Está en la parte inferior Y quiero yo Van a agujar Un push a Tier 2 Tenemos tambores Y en Jaboz También Está un poquito Retrasado También Está de hecho En la quinta Posición De la tabla De Network Mantiene A Navi En cuanto al Network Esa group Que tiene bastante capacidad Para poder pujar La jungla También la línea Y derrumbar Estructuras Aún así Si es que no hay Mayor recepción O sea mayor A ver ¿Cómo decirlo? No despierdan No se ponen las pilas Los chicos de Navi Para crear mucho más espacio Van a quedarse Wow Y un solo kill Del Spirit Breaker Contra Oh espera Yaga nos mueve En la parte de medio Un hermoso Fins Green Aparte del Mediamento Hay un streak Que se lo va a llevar A la Brutmar De Fonic Esto se pone bueno Fonic ya con 2.400 de oro Se pone a 300 También de Shadowfin Retrocede un poquito También al Yagernoth Y esto le funciona Bastante Pero vamos a ver Un push De tres seres En la parte de abajo Venía a la torre Ahí Sónico Quieren buscar A Twitter menos Tattelstone Es el slow Panic está ahí Le empieza a tocar Pero sale un Mugimi Un Rekin of Souls Únicamente para matar A todas las Spanielings Pero Sónico en problemas Sale un race Es solo un race Pon el Sentry Lo sigue viendo El primer race Y no va a impactar Y Arcel Se que muere Más que nada Y el charge Continúa buscando Ahí Sónico Cole dando Sónico en problemas Le impacta Amund Minder Llegada de la Spiribreaker Sónico en problemas Le impacta Sale un race Y desapareció el instante Pero toma Este kill va en las manos De la Spiribreaker Cole Cole está haciendo Muy muy buen juego Está haciendo muy buen juego El primero también Lo hizo bastante bien Más allá de Sinal Melons Y como crea espacio Si puede morir Una vez más tal vez Y va a poder recuperarse Eventualmente A lo que Navi No va a poder hacer Por el poco control Territorial que tiene Vemos al Jairo Nada más con tambores Aquila Y esas face boots Se está yendo por stats Bastante Y por los fans Que ha estado recibiendo Y como muere rápidamente Aparte le voy a llevar A formar un poquito más Aún así necesitan Los tracks Del bounty Que está siendo nulo En estos momentos Tórico debería dejar de buscar Y estar dando visión a héroes Cuando debería estar buscando En ese instante Ese nivel 6 Urgente Si está a punto de llegar Ya No debería cerrar Mira en top Podría haber llegado ya Hay una gran cantidad de creeps Pero no Si Tengo que seguir a Jaggerrot Y perder tiempo Si bueno El Jairo también está bastante atrás Ya van a un charge Para el Jairo Freepreaker se lanzará Tiene puesto el Iron Shell Ya lo han visto Lo han detectado Pero Seafric Prefiere cancelar Se queda encerrado Pero no Ya lo viven a Seafric Cuatro contra uno Denle el Bunkage Que se merece Y hasta luego Seafric Buen kill Trat Ya para el Bounty Hunter Aleluya Bueno hermanos Buen kill Buen kill Si buen kill Pero mejor hubiese sido así Si a vos se lo llevaba Buen kill Mejor hubiese sido así Que el Bounty Hunter Que tenía nivel 6 También Pero bueno Ya lo tiene Y ya vamos a derrotar De repente Un poco más De intento De teamfight Con esta facilidad Que tiene de ingreso De oro Navi Ahora Pueden buscar un kill Contra Moonbinder Salta el Storm Lanza el Trat Ya lanzó el Trat Que al instante Desaparecerá No megas Corre 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 Nick Nick Se escapó Moonbinder No llego El Fast Grip No llego Y ahora Problemas en FANNIC Aquí está el Winter Cure Esto es demasiado De parada Y dos Reyes Desaparece Pero si debe El kill El Winter Wyvern Con el uso De ese Splinter Blast Bueno Ya ha habido Ya ha habido Poca agresión Después de esa Tierra Uno Destruida por parte De FANNIC Que no puede No puede Tomar la La Tierra 1 En la parte de abajo Que hubiese sido Bueno Vamos a ver Mientras tanto Un Roshan También por parte De Complexity Para poder Ahí Hacer más seguro Lo que va a ser De FUSH En la Tier 3 No les importa nada Si en ahí No hay para No hay para así Freak Podría matarla Pero el Bounty Hunter Está muy lejos Prefiere ir para atrás Novi Prefiere ir para atrás Novi No hay Roshan Has fallen To the Radiant ¿Tiene una Yasha Va a ir por una Manta Probablemente Para evitar Lo del Lo del Algún Silence ¿De Shadowing? Sí Yo creo que ambos Van a ir por Sangue y Yasha También pueden ir por Sangue y Yasha La Manta También es un buen ítem Sobre todo Cuando estás contra un Gyro Y un Bounty Hunter Te puedes quitar el track Y es bastante La información que le quitas Al equipo enemigo Además de que Si es que llegas a morir En algún punto De la teamfight No regalas un poco de oro Creo que la Manta También es un buen ítem Pero sobre todo Creo que el Yarnot Es uno de los seres Que se da por Por la Yasha Más que nada Para acelerar El farm que tiene Porque te da un poco Más de Movement Speed Más Attack Speed Y puedes hacer Más Proxy Critical Lo que es el Shadowing Ya vemos que se dio Por la Sangue y Yasha Y es lo mismo Que va a ser Sisal A mi parecer Sinceramente Te da HP Te da un Movement Speed Extra Que es lo que te da la Yasha Te da el Main Que hace que te Relentice y todo Demás Así que No estaría nada más pensado Ay no el Charge Pagar el Pain Elemental 3, 2, 1 Adiós Wow El Yair También está yendo Por una Sange Está ahí a punto De terminarla también Si es que el Courier No la tiene No, no la tiene Pero no encuentra Espacio No encuentra espacios Mucha movilidad Por parte de Complexity Me parece bien Aplicando presión El Yair No solamente Se centró a farmear Sino también Se encarga De pushar las líneas Y de esta forma También encontrar los kills O forzarlos Y eso me parece bueno No le das espacio a Nabi Para que te ganquee Ni como para que puedan Se ir farmeando Y ahora en medio Toma el kill de Soneiko Y en bottom Toma el kill de la boot Madre del Vortex Para evitar el Reckin of Souls Fencegrip también Por el Golden Brace Será suficiente Eso no lo creo Salen Omni Slash Para matar al instante Al Bane Van a caer 4 En todas las líneas De hecho inferior y medio De parte de Nabi Van por Javous No están pensando Que huye con lo que puede Drums y Facebook Seafreak Charge en 3 Charge en 2 Charge en 1 Le impacten Es un hit Javous muere Y es una masacre total De 5 héroes A favor de Complexity Ese Darcyr Llevándose el kill Pero Perfecto Lo que está haciendo Complexity Me gusta bastante Bastante presión Como ya decía Y no le dejas respirar A Nabi Lo tienes del cuello Definitivamente El Charge Es muy fuerte Contra lo que es La Brute Mother Ahí esa Brute Mother No tiene respuesta A lo que es el Charge Al menos de momento No Y muchas veces Lo que es el El bash Del Spirit Breaker Es muy muy fuerte Al inicio Y contra un héroe De agilidad Que Como es ahí Esa Brute Mother Que no tiene mucho HP De momento Creo que Es muy muy efectivo Y sobre todo Cuando está el Darcyr cerca Le das Lo que es el Lion Shield Y sin ningún problema Esa Spirit Breaker Se puede dar un solo kill Sobre la Brute Mother Y ya dejas a Nabi Un 4 vs 5 Porque El Spirit Breaker Pueda hacer el Charge Otra linea Y llegar sin ningún problema ¿No? Me sorprende la verdad Que la El profesionalismo Sobre todo La capacidad Que está teniendo En este momento Cole Para poder Hacer frente A uno de los mejores equipos Bueno En la parte top Dendy Se lanza Sigue así Se a pelear Fly puede terminar muriendo Es demasiado contra E Pero si se te pega Se podrá ir Y se va Feliz Incontento El Charge Huye Espear Espear Se va Se va Se Estuvo Porf Que De impactar El Shuriken Buena reacción Es un nivel de pensamiento Exacto Y Sifir Creo que Se arrejó un poco De repente Si es que Seguía un poco Con el Charge Ya se podía escapar Pero bueno Vamos a ver Una Singhy Yash En Havos Está todavía Un poco lejos Le falta casi 1400 de oro Bueno 1000 de oro Prácticamente Y vamos a ver A Sissi Que está yendo A fastidiar Ahí a Dendy Probablemente Hacerle unos cuantos hits Ve que no tiene Mucho maná Y probablemente Va a ir a fastidiar No vamos a ver El TP de Dendy Sin ningún problema Se va a poder escapar Y ahí Havos Encontrándose Con lo que es Swindermelons Que tiene Sí Swindermelons Havos Llegando Y el Espeer Que sí Fri Canceló el Charger Bueno Creo que La única esperanza De Navi Pasa en estos momentos Por lo que pueda ser Fannit Que es uno de los Que está Con mayor cantidad De network En el equipo Seguido por Jairo Y seguido por Dendy Pero todos ellos Bajo el network De los demás chicos De Complexity ¿No? Y es al Shaofin Primer puesto Tienes al segundo A manos de ese Darcy Y Sissi Tercero Con este Juggernaut Que la verdad Ha hecho una muy buena línea La línea de top Prácticamente ha sido perdida Y con respuesta a eso Estamos viendo Que la tier 2 de top Ya está cayendo Y esto habla De la clara ventaja Que ha tenido Complexity En la parte de arriba Sabox la pasó Muy mal En esa línea Y tiene que tratar De alguna forma Recuperarse Y quizás Con esa Sankey En Yasha Con esa movilidad adicional Que le pueda permitir Pueda hacer algo ¿No? La verdad Está muy complicado Tepes en la parte inferior Track para el Darcy Llegó a Isis Onde está Susana La lista De backing wall Fence grip Para Mothminder Mothminder muere Debe llegar a nada Y empiezan a buscar Un kill contra Sissi Es 4 Pero llega Sissi El Wither Que os usaba El problema Para Novi Complexity Remete Sissi cae también Pero son 3 De fuera de partner Y van a ser 4 Y van a ir por un kill Que es un eco Va a hacer otra masacre El Spender La que impacta Y si Es una Masacre total De 5 héroes De nuevo Para Complexity Ese combo De Darcy Con Wither Wither Es increíble Es demasiado Especulo Lo hemos visto Lo hemos visto El domingo Si Es demasiado Especulo Es catastrófico También anulas A todos los héroes Al del medio Al que es afectado Por Wither Es prácticamente Asesinado Por parte De sus propios Compañeros Y a los otros Le haces lo que quieras Mientras se mueven Para salir De todo ese vacuum Crean las copias En el wall Y esto hace Más y más daño Por parte del Darcy Bueno Definitivamente Creo que ahí La teamfight De Navi Todavía no está En su máximo Havos Está un poco Atrasado En lo que es farm Y lo que es ese Yardnut Sobre todo Haciendo ese dive Que hicieron en ese momento Creo que Lo que es el Lobby Simplemente Le cayó En toda la cara Havos Unas cuantas Spiderlings Ahí en ese momento Creo que hubiera sido Excelente Un poco Para dividir Lo que es el daño Del Lobby Slash Pero no tenía No tenía Spiderlings En ese instante Y vamos a ver Un charge Nuevamente De lo que va a ser Esa Broodmother De Fannic Si no Porque está cerca Los héroes de Navi De Navi Algo arreglados Pero ahí También está El Shadow Fiend Salió Un cooldown De esa Exploto El bounty Hunter Sigue A Dendy Salió Un hermoso Border Swinter Melos Ahí Hace Rey Que no se Fue el tiempo Con un vacuum Wall Me encantó La combinación Tres héroes Vuelta Cuatro Fuere Van por un quinto Esto Es el GG De parte De Navi Te lo aseguro Van a morir Y van a hacer GG Ok No No Ok Doble De parte De Navi Wow Esto está Bastante Brustal Triple De parte De Navi Clinter Blast Nos duele Obni Blast Hasta También Un hermoso Uso De ese Winter Cure Adiós Al Bane De nuevo Van a ir Por Tier 3 No estoy Seguro Si Se está Golpeando Y el Spirit Breaker Está muero Todavía No hay Un charge Definido Tier 3 Cayendo Trac En Del Y para atrás Chicos Van y Para atrás Wow La experiencia Está Volando Sobre los 12.000 A favor Los chicos De Call Y la Igual La Tía De Obra También El Ahora Saca Catorce Mil Mientras Todo La Experiencia Ya Sobrepaso Los 15.000 A favor De Complexity Una Ventaja Brutal La verdad Nunca Había Visto Andaba Siendo Tan Vapuleado Por Un Equipo Que No Sea De Europa O O Sea ¿Puedes decirle Cómo van las apuestas? En definitiva Hay mucha gente Que se está Ahorita Yendo a los puentes Estaba buscando Alguna forma De Posicionar La soga Es que la verdad Es algo sorpresivo Nadie pensaba Que Call Le iba a ser Un buen Po2 A Los De Navi 83 17 A Favor De Navi Definitivamente Creo que Es International Es el De Las Sorpresas No Ya No Es El No Es el Primer Juego Que Hemos Visto Que Un Equipo Que Creíamos Que Iba A Ser O Bueno Digamos Un Equipo Chico No Se De Repente Podría Ser Una Alianza Real Madrid Y Que Esté Ganando Alianza Lima ¿No? ¿Qué tenés contra Alianza? No, no, no No soy hincha de ningún equipo Definitivamente Ah ya Ah ya Más te vale Con decir eso Puedes empezar la Tercera Guerra Mundial En el chat Ay, me imagino Ahí cuantos Este No, pero Definitivamente No es como Como esperar Que El equipo Que estaba Muy por debajo Esté ganando Ahora se va a reventar El chat ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ya, ya fue De solo si se lo es Ahí los chicos de Cole Van a hacer el Roshan Este es el Si no me equivoco El segundo Roshan De esta partida Y con esto Creo que ya van a poder Tranquilamente subir a Highground Con esto Van a tranquilamente Hacer el GG Creo yo No más Esto ya es Y hace rato La verdad Creo que Por dignidad Los chicos de Navi Están tratando de ver Si Algunas De esas Ejecuciones Perfectas Que recordamos De las teamfights Que han tenido Puede Hacerlo Volver a la partida La verdad Me había hecho Buenos comebacks Pero no sé No sé si son Los héroes Con los que puede hacerlo Son héroes Que son más De target unit O sea Zavox Es el único Que puede hacer Daño en área Un daño considerable Y bueno No estar Con los ítems Necesarios Ni con la experiencia Tampoco Para poder hacerlo ¿No? Fanny que es un héroe Que puede matar Un rat Este La Rook Mother También El Star Spirit También Uy 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 Dendy La gente cree en ti La gente cree que tú eres el fanador Vamos Tú puedes hacer la jugada Tú puedes hacer esto Es inmortalidad Es la inmortalidad Fly lo puede ver Se ha lanzado No Se lanzaste muy antes No puede ser No lo intentó Dendy No lo intentó Se lanzó muy antes Dendy Maestro Esto atende Dios mío No le salió Pobre Bueno si Definitivamente El chat explotó Era un ejemplo Muchachos Puede haber dicho Municipal O una cosa así ¿No? Como que cosas El money está primero Ya sé Son cosas Oye Coño Basta ya Esto no es fútbol Ya Y bueno Definitivamente Vamos a ver Este push a las Arrakas Y Navi creo que Está haciendo lo correcto No va a evadir teamfights Está haciendo el speedpush Unas Arrakas Realmente no son mucho Lo que va a hacer Ley de mí Sobre todo Contra un Gyro Y una Bermader Pero vamos a ver el charge Adiós Arstyle Wow Esto es Perdona 32 son el marcador 33 son el marcador Brumar ha muerto en todo Y Dendy Quiere pelear No sé cómo Pero quiere como que Comprar tiempo A Paus estaba ahí Los picks En realidad Los picks de Navi El bounty hunter Te hace jugar agresivo Y no hay El Spirit Raker Se lo ganaron Creo a Navi Hubiese sido Buena 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 Sinergia Y un héroe más Que pueda tener Bastante movilidad Y un héroe más Y un héroe más Y un héroe más Y un héroe más Chicos Les hago recordar Que el siguiente juego Después de este Es Complexity De nuevo Contra los chicos De Invictus Gaming Otra vez Lucharán contra un Ex campeón De un internacional Pero esta vez Es Invictus Gaming Los chicos De un ataque Sí Y el Complexity Ya está capitalizando Ya se lleva Esa segunda barraca De melee Quiere ir por la barraca De rango Están controlando Navi Lo tienen Se murió el Courier Lo tienen ahí Este Tienen la sartén Por el mango Ahorita Los chicos de Complexity Y pueden hacer Lo que quieran A través del mapa Eso es Dice bastante De los chicos De Complexity Han practicado Y están haciendo Una buena sorpresa Eso es lo que me gusta Ahí Javous Ya tiene la Demon Edge Estaremos viendo Una Rapier Probablemente Muy pronto Y podría ser El punto de quiebre Para Navi Si es que Javous Consigue Bueno Le falta Tres mil cuatrocientos De oro Es demasiada cantidad De oro Le va a perder Va a perder una Rapier Si saca Rapier Sí Porque no tiene Ni siquiera el Lifestill No Va a perderla Simplemente Exacto Yo creo que Va a ir por la MKB Nada más Pero si va por Rapier Creo que Ya es Pueden Pueden empezar A ejerir 4 En el chat Pero definitivamente Creo que Ahí Este Es una de las pocas opciones O pocas maneras De que Navi puede regresar a este juego Porque definitivamente Están muy muy por debajo Pero ya Ya vemos Nuevamente un charge Javous murió Sí Ahí está Un kill Tiene mordilla Corres Javous Corres Corres Paca tan Paca tan Paca tan Paca tan Paca tan Te pilla Y se va La de Messi La de Messi Pero agarón un charge A toble Porque es la última Zona Donde necesitan Este Buscar un push Desde Barracas Dos minutos Para que se vea Inmortalidad Sier 3 Glyph Activado Tracks para 3 héroes De parte de Complexity Llegando El Spirit Breaker Ya está el charge Número 2 Porque lo volvió activar Sigue corriendo Le impacta Lo canceló No le impacta No le impacta más Que a Moonbinder Necesitan pelear Esto No hay rape De Javous No hay mucho daño Fes Vive Fera Cuidado Ahí lo protege El instante De los jugadores De la competencia El Shadowfin Barracas caen Obni Slash usado Nightmare Blade Fury Sonic huyendo La Barracas caen Fannick peleando Muy poco Este peón Fannick Y Tentan pelear Denny se ha muerto Fannick apunta a morir Fannick va a desaparecer GG Webplay Aparte De Javous No podía No había forma Ya Es un 2 a 0 Para Complexity Ya vamos a tener El siguiente juego En unos minutos más Pero quiero comentarles algo De que El trabajo Y el desempeño De Cifric Está siendo demasiado Demasiado bueno Desde el día Ya lo hemos visto jugar Muy bien Y está de Romer No está No está de support Y esto le está Permitiendo a Complexity Sacar mayor ventaja Incrementa bastante La agresión En Complexity Esto le permite Bastante controlar Las líneas En realidad Todas las líneas Y los héroes Que están sacando Para hacer este rol Están siendo precisos Tienen bastante sinergia Con los demás héroes Y tienen mucho daño Tanto el Tuscar Como el Spirit Breaker Son bastante buenos Para hacer este rol Y dejarlo De único support A Fly Que también Lo está haciendo muy bien No sé cómo Pero está sacando Fannick de todos lados Y bueno Definitivamente Es por toda la agresión Que tienen sus compañeros Y al llevarse las estructuras A calor ahí Pero definitivamente Lo están haciendo muy bien Los chicos de Complexity Una muy grata Sorpresa Y hasta ahora Me está gustando De todos los games Que hemos estado haciendo Seafric Me está gustando bastante Les estoy dando Burrum Burrum Los Bugatti Están siendo entregados A todos los que apostaban Para Complexity En este instante Chicos Y ahora Viene Complexity Contra nada más Y nada menos Que el ex campeón El ex campeón del Internacional 2012 Invictus Gaming En cuestión de unos 15 minutos No se vayan Gracias todos Por estar aquí en este momento Y presentes en la transmisión Del día 2 De la fase de grupos Desde el Internacional 2015 El mayor evento En eSports En la historia Ya venimos Con el siguiente encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!